Hola amigos de Youtube, este es un video tutorial de Taringa Tutorials, espero que les guste Se trata de como sacar la clave de los modems infinitum de 4 dígitos Nada mas hasta ahorita lo he probado con 4 dígitos Pero si a ustedes les funciona con 6 dígitos pues mucho mejor Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción del video Y ahí les va a salir un link que es el de la página donde se va a descargar Entran a la página y se van hasta abajo A la sección que dice internet gratis Hasta abajo, hasta abajo Aquí en la página pueden encontrar muchos videos Y muchos programas para su computadora Los mas nuevos Transformador de Windows 8 De Windows XP, Windows 7, Windows Vista Se convierte a Windows 8 Muy buenos, ya pondré unos tutoriales sobre eso Pues se van aquí a internet gratis A esta sección Y ustedes le dan en las letras rojas que dicen click aquí No en la imagen, en las letras Click Y les va a mandar a esta página que es Mediafire Ahí lo que ustedes deben de hacer es dar en Dar click en el botón verde Dan un click Y se les descarga su fichero Lo guardan donde ustedes quieran Y les va a aparecer un fichero como este Se llama Wi-Fi Ustedes le van a dar Click derecho Extraer En aquí o en la carpeta Como ustedes quieran Ya que se les descargue Ustedes entran a la carpeta Y abren el programa Wireless Net View Ahí ustedes van a dar Click a la red de cuatro dígitos Que ustedes quieran Un click Doble click Doble click para que se abra la siguiente pantalla Aquí ustedes tienen que buscar Donde diga MAC Address La dirección MAC La copian toda Dejamos abierto Entramos a la carpeta donde Donde tenemos El programa descargado Y entramos a MAC 2 Web Key Entramos a ese programa Ahí lo que tienen que hacer es Copiar toda la MAC Borran esa Y control B Y lo que deben de hacer es Borrar todos los guiones Que hay Que nada más queden letras y números Todo junto Borrar Borrar Borran todo Y le dan en Go En ese momento Empieza a generar la MAC Que ustedes pusieron Sale la contraseña Y el Los cuatro dígitos Del módem Si ustedes quieren saber Si es correcta Sin necesidad de Ingresarla Lo único que tienen que hacer Es checar que Pues que sean los mismos Seis Los mismos cuatro dígitos Del módem Como ven acá Acá arriba Sale Infinito C64B Y en el programa El SID es C64B Sin Infinito Obviamente nada más los cuatro dígitos Si se fijan son los mismos Y ahí está la clave generada Bueno pues Muchas gracias por ver este video tutorial Denle me gusta por favor Comenten Dudas también Si pueden La de seis dígitos Pues me avisan Pondré más programas Como hackear desde Ubuntu Wi-Fi Es otra forma de hackear Y hackear de todo Es Sus programas Espero que les guste Entren a la página Tenemos televisión en vivo Varias cosas También síganos en YouTube En Twitter En Facebook Cualquier cosa Y muchas gracias por Por ver nuestro video Y gracias Esto fue todo De Taringa Tutorials